El sábado hay tantas cosas que hacer en una casa ¡Natalia! ¿Pero hay que tener sentido? ¿Está claro? Se oye clarito, clarito Y así te doy la bienvenida al más céntrico de la semana Con el beso... Además que prestigia y honra... ...la tarde de 23 y M es una actriz que a lo mejor usted no la asocia mucho con la comedia... ...pero la generación de nuestros padres sí muy bien la debe recordar en Casos y Cosas de Casa... ...en Si No Fuera por Mamá... ...ya se están ubicando más o menos... ...bueno, las buenas tardes y la bienvenida para el Premio Nacional de Televisión 2007, Marta del Río... ...y qué buena tenerla en casa... ...qué buena poder compartir... ...y es verdad que usted tiene un excelente sentido del humor... ...se hacían muchas comedias y yo trabajé muchísimo... ...en la vida, la situación cotidiana en esa cosa... ...de esa cosa costumbrista, esa cosa que pasa todos los días... ...que tú te ríes de verdad que cotidianamente en la vida diaria... ...tú tienes situaciones que tú si la llevas a un libreto ves que de verdad te ríes muchísimo... ...y estaba aprovechando la posibilidad de tenerla aquí en casa... ...porque a veces uno oye, escucha a actrices o actores maduros... ...quejarse un poco de que ya no se escriben personajes para estas características... ...yo le pregunto... Yo creo que sí... Ajá, yo lo que quiero compartir... ...lo bueno precisamente de esta carrera de actor es eso... ...que tenemos cuerda mientras podamos, mientras nuestras facultades nos lo permitan... ...porque la vida también va cambiando... Exactamente, y yo hice muchas damitas jóvenes... ...hice actriz, empecé casi una niña, hice casi una adolescente... ...después hice dama joven, actriz, actriz de carácter... ...ahora están en la etapa de las abuelas, de las tías, de las tía abuelas... Sí, hay personajes que a veces son más atractivos, otros que no lo son tanto... No, ellos también, pero todos tienen su... ...todas las etapas de una actriz en sus distintas cuerdas... ...tienen belleza y cada personaje tiene su cosa... ...puedes trabajarlo de acuerdo también a la etapa de la vida en que tú estás... ...que tú estás viviendo... ...yo voy de adentro hacia afuera, yo marcó mi etapa de transición... ...de damita joven... ...que yo me tuve que poner dura porque me seguían utilizando como damita joven... ...y yo decía que ya no lo era, yo fui la que me tuve que imponer... ...y decir que no, que ya ni mi voz ni mi... ...y ya era de edad más joven, en esa oportunidad había mucho trabajo para... ...y entonces fue de actriz en El Alma Encantada, en Rosas a Crédito... ...que fue un personaje, ese personaje de Rosas a Crédito, la María Benin... ...que fue un personaje muy de adentro... ...y que de verdad yo lo trabajé así... ...y fue un personaje que me dio la transición... ...de damita joven a actriz... ...y tuve la oportunidad y le doy las gracias a Ponce... ...de que me haya dado la oportunidad de hacerlo... ...a ver Ponce en aquella... ...de hacer ese personaje... ...porque después de eso hice El Alma Encantada... ...la Silvia Rivier que también ya era... ...hice El Rojo y el Negro... ...que también la Luisa de Renal que también ya era un personaje de... ...¿qué personaje siempre quiso y nunca le dieron? ...no, ninguno... ...yo siempre he hecho lo que me han dado... ...y lo que he querido... ...y lo que he querido... ...y es lo que he querido... ...en su programa de televisión favorito... ...programa de televisión favorito... ...de todos... ...de todos los que usted recuerde o quiera... ...¿de los que yo he hecho? ...o de cualquiera que... ...¿cuálquiera? ...23 y M... ...ah... ...a actuar... ...ha tenido la gentileza por supuesto... ...de enviarles estas flores... ...muchas gracias... ...por este premio tan merecido... ...gracias muy bien... ...y por su cumpleaños igualmente... ...ah bueno, muchas gracias... ...gracias por llegar hasta aquí hasta 23 y M... ...de verdad la queremos mucho... ...y usted sabe que la respetamos... ...igualmente con todo el corazón... ...igualmente para ti muchas cosas buenas... ...y muchos besos para ti... ...y tu hija... ...que ya está en camino... ...gracias Marta... ...bueno, ya sabes... ...fue una tarde llena de amigos... ...prestigiada... ...igualmente con la música... ...y con la presencia... ...del Premio Nacional de Televisión 2007... ...Marta Berrío... ...bueno... ...ya ella pertenece a nosotros... ...los cubanos... ...seguimos... ...y así nos vamos... ...hasta dentro de siete días... ...para decirte... ...qué bueno que te veo otra vez... ...y llego cambiando... ...ya lo sabes... ...cambiando cada sábado... ...para que no tengas... ...cambiando... ...y si te veo otra vez...